Productores acatecanos de frijol tomaron las oficinas de la seguridad alimentaria mexicana en manifestación por la garantía del precio de su producto que tiene precio de 14.40 pesos, además de los precios de combustibles. Señalaron que han apoyado a diversas autoridades federales estatales cuando se lo han pedido, sin embargo el apoyo no ha sido recíproco. Aquí podemos andar todos, entonces ahora sí necesitamos que nos hagan caso, va a haber producción, ¿qué va a pasar? Si no movemos el precio de 14.50 vamos a estar en el suelo. Los campesinos nos endrogamos mucho para sembrar nuestras labores, porque están muy caros los insumos, están muy caros, el frijol debe de valer de 20, de 20, 22 pesos para arriba, para más o menos los campesinos enderezarnos, porque andamos en la cama rota. Échenos la mano, hay que salir adelante, hay que buscar la confianza de Chuy Padilla, Chuy Padilla quedó en agricultura, esa persona sabe del campo, sabe que nos va a sacar adelante, y nuestro gobernador del estado sabe bien, Ricardo Mundial también, yo le mando un cordial saludo, que nos eche la mano López Obrador, aquí nosotros siempre hemos estado con él cuando viene, siempre lo visitamos, le metemos solicitudes por ahí de básculas, de centros de acopio, de todo para que nos eche la mano, entonces no ha habido respuesta, necesitamos que nos echen la mano porque el campo está derrotado. Por su parte, Sandra Ambriz Becerra mencionó que a solicitud de los manifestantes y la propia, piden al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del programa Segalmex, ya que no les da garantía en cuanto a sus precios de sus producciones, además de que señalan que dicho programa no ha funcionado ni beneficiado a los productores. Nosotros queremos mandar un mensaje muy contundente a Segalmex, queremos decir que si no nos da un precio justo de precio de garantía, vamos a solicitar al presidente que desaparezca este programa, como ya lo comentaron aquí, es un programa que no nos ha servido y que no nos está beneficiando como productores, mientras nos ofrece un precio de 14.50, el referente del precio del frijol americano está de 30 pesos, y no es posible que aquí el programa o esta institución que se creó para beneficiar y para subir el precio de garantía no esté funcionando y no esté beneficiando. Contundentemente, si no hay un buen aumento, vamos a solicitar, vamos a hacer todo lo pertinente para que desaparezca este programa y que ese recurso que se destina a este programa se destine para insumos, para programas que vayan al campo. No es posible que estemos desperdiciando tanto dinero en un programa que no tiene ningún tipo de beneficio. Se está convirtiendo Segalmex en el principal coyote de Zacatecas y ya legalmente, y eso no es posible, no es posible que el gobierno nos mande un coyote. Tanto peleamos por los coyotes y que lo tengamos aquí en casa, no lo vamos a permitir. Gracias. 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 Gracias.